Pese a la pandemia por el coronavirus, sigue llegando turistas de Estados Unidos y Canadá al Aeropuerto Internacional de Cancún, donde colocaron seis filtros sanitarios en la terminal 2, 3 y 4 como medidas de detención, prevención y mitigación contra el COVID-19. Aunque hay aerolíneas que han cancelado vuelos como medidas de prevención, pero aún no ha repercutido gravemente a las operaciones diarias. Sin embargo, dependiendo de la evolución de la pandemia, la próxima semana podría ser más notoria alguna afectación. La totalidad de pasajeros procedentes del extranjero son sujetos a monitoreo mediante las cámaras termográficas, lo que continuará hasta que las autoridades sanitarias internacionales determinen que ya no es necesario. No obstante, podrán tomarse medidas adicionales en el futuro, si el riesgo en el país y el estado de Quintana Roo lo ameritan. Hasta el momento no se han colocado filtros sanitarios en la terminal 2, en su parte de vuelos domésticos debido a que aún no hay focos de infección en el país.